Las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo se acercan. Bajo el lema Divino Salvador del Mundo, Misionero del Padre, Guía a tu Pueblo en Misión, la Arquidiócesis de San Salvador invitó a los salvadoreños a participar con alegría de las actividades religiosas. El día sábado 5 de agosto clausuramos la novena con la solemne Eucaristía a las 6.30 de la mañana. Seguidamente, la imagen del Divino Salvador del Mundo recorrerá las calles del Centro Histórico de San Salvador, haciendo dos estaciones, una en la Iglesia del Calvario y la otra en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, donde a las 3 de la tarde tiene lugar la celebración de las solemnes vísperas. Después nos preparamos para comenzar el recorrido hacia Catedral Metropolitana, donde tiene lugar la tradicional bajada, donde se escenifica el acto de la transfiguración del Divino Salvador del Mundo. El párroco de Catedral Metropolitana dijo que las festividades religiosas dieron inicio el pasado 28 de julio con la novena al Divino Salvador. Estos días sirven como preparación espiritual para la gran solemnidad de la transfiguración de Cristo. El domingo 6 de agosto tendremos la solemnidad que se celebrará con la Eucaristía a las 9 de la mañana en el atrio de Catedral Metropolitana. Será presidida por la Conferencia Episcopal del Salvador. La Iglesia también invitó a los salvadoreños que no puedan participar físicamente en las diferentes actividades a unirse a las transmisiones que se harán a través de los medios de comunicación católicos, informó para la prensagrafica.com Clarisa Ramos.